Buenas, estamos aquí porque hemos venido Vamos a ver un mod Que va por la versión 12 ya Es un Chrome Es este Ese es Este Vamos a comprar este Y su opero Vamos a probar más que este Esto será igual que los demás Y el remolque que trae Este Vamos a probar El apero original De picar maíz Y la cosechadora original A ver si sirven igual Deberían Vamos a ver Mira que bien Si lo llevo a ser queriendo no me sale Esta va a ser la nueva Supuestamente Lo vamos a ver porque nos vamos a montar Y va a decir que se puede poner más grande La rueda y demás Esta si os veáis no tiene nada De rueda ni nada Esta se le puede poner doble rueda Y oruga adelante ¿Vale? Los espejo Están Están puestos ahí Bien Tiene la L ahí Que no sepa que es la L Si le están No sé lo que es Ah, vale Ahí sale eso Que no sepa que será Bueno Tenemos Ahora desplegarla Normal Y busca la otra Con el 7 El teclado numérico Se pone la oruga Como he dicho antes ¿Vale? Con el 7 Se quita otra vez Con el 8 Se pone doble rueda Bueno Me da un poquito ahí Está pasable Bueno En el 9 No pasa nada Había otro botón Esto Aquí en el Con el mando Que yo tengo Es LX Se le añade peso Atrás ¿Vale? Y con la A Se le quita No está mal Vale Vamos a probar A enganchar Lo que trae el juego Si veis Exteriormente Son prácticamente iguales Cambié un poquito La textura Pero Un poco Estos son los aperos Del juego Debería de engancharlo O Sería lo suyo Que lo enganchara Vale Se pueden usar Así que Si no queréis Tener oruga Ni nada Simplemente Tenéis que comprar La Bic Que ya trae el juego Si queréis usar El peine Que trae Esta Comprad El peine Que trae Nada más Vamos allá Esto Supuestamente Lo cogerá Si lo coge El otro Si coge Aquel Y este Ya el otro Seguro que lo coge Y después De 12 versiones Y todavía pone Beta Está bien ¿No? A menos Que coja Los aperos Originales Vale Ahora vamos a hacer Lo contrario Con la original Del juego Vamos a intentar Enganchar Lo suyo Que no tendría Que haber problema Vale Lo coge Perfectamente Aquí va un poquito De lag Aquí va a ir Un poquito Los frames Del mapa No hay Porque había visto Que activa Bien Queda El peine Este Pues Como ha bajado Esto Vale Vale Pues Mal Lo ha hecho Ahora Lo hemos usado Tanto uno Como otro Estos son como Más oscuros Que los originales Pues vamos a coger La original Vamos a vender Todo esto Porque no me gusta Me queda Me queda solo El remolque Ahora Compraré Original Y me quedo Con el peino Original Aunque bueno Vamos a probar El mod Vamos a comprar La cosechadora Y el peino Y el peino De picar Maíz Vamos a poner el peino Vamos a poner el peino Que era este Y no me voy a picar Y no me voy a picar Esto supongo Supongo yo Que será la original Pero con Con lo de Doble rueda Y el peso puesto Y el depósito Este Que no se lo que es Que no se lo que es Ya he puesto un poquito De tráfico En el mapa La tecla V Esto para que es No se lo que es No se lo que es No se lo que es La tecla V No va a cenar Si os fijáis Mirad la rueda de atrás Como casi todos los remorques Del juego No se por que otra No tiene una rueda Más subida que otra ¿Lo veis? A pesar de que Es una versión 2 Ya del vehículo Puede tener Pallito Ya lo arreglará Voy al campo 56 A picar maíz Aunque esto Pega bote No se por que Pega bote Bueno Pasar para la auto Por que Vamos a desplegar Peine Vamos a ver Si se puede Si se puede Pues le ponemos La Vamos a poner La cadena Hombre Aquí está Desplegamos El remorque De atrás Con la M Una vez desplegado Se puede girar Izquierda O derecha Lo veis No Si mantengo Pulsado En el teclado Este Y le doy a la A Se fila A la izquierda Y se abre por aquí La ventanita También ¿Vale? Vamos a dejarlo Por ahí mismo Y vamos a ver Un poquito También Seleccionamos La cosechadora La picadora Que diga Y la arrancamos El remorque El remolque creo que tiene capacidad de 50.000, lo habéis visto en la tienda, está aceptable en una cantidad razonable, para los campos grandes se sigue quedando chiquis, sobre todo si es para recoger paja o picarla y demás. Gracias por ver el video. Está bastante bien, prácticamente el vehículo en sí es como la orina, lo que tenemos nuevo es el peine este, porque los otros son iguales también, y el remolque. Así que, por tener las ruedas distintas, pues a mi tampoco me convence, no es distinta, pero ya está. Por el remolque sí merece la pena tener este mod en la carpeta de mod. Si fuéramos por el otro lado, pues ponemos así, ¿vale? Y la ponemos en el otro lado. En la misma dirección, pero en el lado de arriba. Cuando el suelo llega al 90 y tanto por ciento, se enciende la rotativa. El 90 o el 90 y algo será. Ahora, ¿vale? No carga más, ¿vale? Solo carga... 50.000, cabe. Y vamos a descargarlo. Vamos a ir por un remolque que han puesto también nuevo. Un mod último que hay, que es el cron este, ¿vale? Y vamos a ir por un tractorcillo, 140. Vamos a ver si tengo yo aquí mi clase, no lo tengo. Vale, pues vamos a coger uno de estos. Vamos a coger uno más grande, hombre. Vamos a coger uno del juego. Vamos a coger uno más grande, no sé si se podrá engancharlo, pero bueno, vamos a probarlo. Y de ahí este remolque que es nuevo, está bastante bien. Pesa mucho, porque tiene una textura bastante grande, no sé por qué, no dan tan grande, si después no se nota pena. Pero bueno, está curioso, está muy chulo. Me caben 56.000, creo. Se puede enganchar con este, ¿vale? Tiene enganche trailer low. No es de carga, es de... Para llevar paz hay cosas de esas. Me caben 54.000, cerca. No es de carga, no te conoscen. Pero sin Leon no es el aro. Gracias. Algo me pasa en el juego, a mi lo que da se le pega, se cambia. Este remolque no pega bate, no se que tendría el otro. Si que tenga la rueda ahí arriba, ¿me veis? Es una cosa minuciosa, tampoco es... No. 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 Acercamos... Es directamente descarga. Ahí va. Bueno, las partículas de descarga tampoco se van a cambiar todavía después de dos ocasiones, pero bueno, están pasables. Y en ahí se caben, aquí cabe menos, no sé por qué. Yo creo que es cosa del juego. Bueno, como va ahí, tiene potencia esto va a subir los pechitos. Picando y demás. Y que nada más. Espero que os guste estos dos mods. Aunque este ya lo teníamos, lo único que nos coge nuevo es el remol que creo que lo han cambiado. Pero bueno, se agradece las aportaciones más o menos merecidas, que son útiles. Y siguen creando movimiento en el juego este, que es bastante entretenido. Así que nada más. Voy a traer aquí el remol que este. El otro, para verlo otro poquito más. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver cómo sube por ahí esto. Vamos a ver cómo sube por ahí esto. Ya se llenará con aquello, seguro que se llena y sobra. Simplemente es para que veáis el remol que otro vez. Está bastante curioso. Ha conseguido. Yo le bajaría la resolución de la textura para que pesara menos. Y le bajaría un poquito la rueda para que no le dejen ahí. Simplemente. Pues está. Es lo único que le haría el remol que. Bueno y... Y también le bajaría, le subiría el soil, el de este, el plan de poner una tapadera ahí o algo. No sé si eso es así o no. Por lo demás, está bastante conseguido el remol que. Lleva el plan del 2013, el tipo del 2013. Que es escalado nada más. Siempre va para arriba. No va a montones. Pero bueno. Tampoco. No vamos a disfrutar otro por eso. Vale. Lo que estamos aquí. Vamos a ir a descargarlo. Y vemos las partículas de descarga de este. Vamos a ver. Y llegamos vivo. Vamos a ir a la vaca. Mal sitio para salir por aquí. Pero bueno. Este fue. Tiene 400 y pico caballos. Y la rueda como no se hinca. La rueda. Y la textura es lo que cambiaría yo. La rueda la bajaría un poquito. Para que no toquen el chasis. La rueda la bajaría un poco más fácil. Porque esto aquí atrás a mí me es indiferente. Eso apenas no se ve. El plan M es igual que sea 2013. Pero no es necesario que pese tanto un mod. Por la textura. Y la rueda pues no es importante. Pero ya que lo va a hacer bien. Pues ya lo tiene que quitar. ¿No? Ahí use. Vale. Tiene la rueda de freno. La de posición. Intimidente. Marcha plano. Si se tendrá. No. Marcha plano. Tiene. Los ejes direccionables. Vale. Lo hay atrás. Tiene solo los dos atrás. El delante. Ahí. El delante lo tiene muy poco. El tercer eje. Ah. Si lo tiene. Pero muy poquito. Esto va abajo. Esta es la versión 1.5. Vale. El mapa este todavía no está disponible. No lo pidáis. Y que no lo ha gustado todavía. Ya lo tendréis en el canal. Y en las páginas habituales. Para descargar con usted. Se ha arreglado un par de cosas. Y se han añadido otras cuantas. Tenemos la página picada aquí. A la niñera de vídeo que está grabando. Oye. No con picones. No es por el mapa. Lo estoy grabando. Y tendrá abierto otra cosa. Lo que sea. Vamos a ver. Vamos a descargar esto. La original que trae el juego. Creo que. No tiene un sonido agregado. Escucháis. Listo. Bueno. Pues aquí lo vamos a ver. Venga a ver. Espero que os guste el remorquillo. Y la cron. La cron. Aunque usáis el remorqui creo que tenéis bastante. Lo demás no hace falta. A mi parecer. Cada uno. Tiene su gusto. Y nada más. Un saludo. Y nos vemos en otro. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.